El Viernes Santo representa uno de los momentos más emotivos y dolorosos para la fe católica, y es que, hasta antes de las 3 de la tarde, se recuerdan los sufrimientos padecidos por Jesús al ser torturado y golpeado por los romanos y por su propio pueblo. Las procesiones son elementos muy importantes en esta época. En México, desde la época de la Conquista, tomó gran importancia entre los conversos y sus evangelizadores. A raíz de las prohibiciones decretadas durante la época de la Reforma, se suspendieron estas procesiones principalmente en las ciudades, sin embargo, en los pueblos pequeños continuaron realizándose. En Puebla, desde hace 25 años, a iniciativa de un pequeño grupo, se retomó la tradición que fue acogida por los feligreses con mucha fuerza. El Viernes, como ya lo hemos escuchado, es la gran procesión con las imágenes más hermosas, milagrosas, de tanta devoción en nuestra ciudad arzobispal, y de tanta devoción para tanta gente que nos visita. Son algunas imágenes de la Santísima Virgen María, Nuestra Señora de los Dolores, Nuestra Señora de la Soledad, algunos cristos sufrientes, nazarenos, pero, como ya lo han dicho, pues quien se lleva la tarde es el Señor de las Maravillas. Cinco son las imágenes que procesionan cada Viernes Santo en la capital poblana. Nuestra Señora de la Soledad, de factura sevillana, de finales del siglo XVII. Desde su arribo despertó gran devoción, al grado que dio origen a su magnífico templo. Así que fue una imagen muy venerada, al grado de que las señoras ricas de la ciudad, el Viernes Santo, la traían desde la Iglesia de la Soledad a la Catedral, luciendo ellas sus joyas, collares de oro con piedras preciosas, pulseras, aretes, grandes peinetones y mantillas. Claro que hoy estarían chifladas si hicieran eso. La Virgen de los Dolores del Templo del Carmen es una obra del siglo XVIII, atribuida a José Villegas Cora. Muestra la calidad de los imagineros poblanos de esa época, por ejemplo, las facciones y expresiones, se encuentra en la capilla de Santa Teresa del Templo del Carmen. Y fue especialmente para la capilla doméstica del convento del Carmen. Demolieron esta capilla porque la tomó el ejército a mediados del siglo XIX y la imagen fue por allí relegada hasta que le volvieron a dar importancia. Es yo creo que la más hermosa escultura mariana que tenemos en la ciudad. Jesús de las Tres Caídas se venera en el Templo de Analco. Fue elaborada alrededor de 1780 por el escultor local Manuel de la Paz. La leyenda afirma que cuando estaba siendo tallada, el escultor no permitía ninguna presencia salvo la de un ciego. Cuando estaba concluida, el ciego le pidió al maestro tocar el rostro de la imagen y recuperó la vista de inmediato. Este milagro la hizo de gran popularidad y devoción. Nos habíamos equivocado al escoger y la que verdaderamente la del milagro es la que ahora está en el altar mayor, entonces decidimos que esta fuera la que saliera. El Jesús Nazareno del Templo de San José es una imagen de finales del siglo XVI. Su escultor Jerónimo Rodríguez, de nacionalidad portuguesa, fue aprendido por la Inquisición. Logró que su imagen fuera al Templo de San Pedro en donde comenzó su veneración. Las autoridades decidieron trasladarlo a la parroquia de San José, donde dio lugar a la cofradía de Nazarenos, que es la más antigua de la ciudad. La devoción dio lugar a la construcción de una suntuosa capilla y un culto que perdura hasta nuestros días. El Señor de las Maravillas es quizá la imagen más venerada de la ciudad. Las religiosas Agustinas de Santa Mónica la ganaron en una rifa. Una novicia descubrió que durante la noche la imagen era azotada por dos soldados romanos que formaban parte del paso. El suceso causó conmoción y dio lugar a su gran veneración. No solo la imagen, sino que tenía dos soldados romanos en actitud de flagelarlo. Las monjas velaban, siempre había una monja velando toda la noche y escuchó quejidos, espió por la reja y para sorpresa suya tomaban vida los romanos y azotaban a Jesús. La noticia llegó a toda la ciudad, la gente irritada arrancó a los soldados romanos y los quemó en la plaza de San Antonio. Entonces se quedó la imagen sola, pero con muchísima devoción, muchísima. El Cristo de la Expiración, resguardado en el Templo del Carmen, es la única imagen que no procesiona. Preside la ceremonia desde el atrio de catedral y aunque no se tiene referencia de autor ni año de elaboración, pertenece al siglo XVII. Se decidió incluir en la procesión, ya que fue la que se colocó detrás del asiento del Papa Juan Pablo II cuando visitó Puebla con motivo de la realización del Celam. Es una imagen de un Cristo muerto. Tiene la boca entreabierta y el escultor colocó dientes verdaderos. También, la herida de su costado permite ver fragmentos de costillas humanas. Esto era común en las imágenes buenas que se elaboraban en el Virreinato. El Viernes Santo, las imágenes se preparan junto con sus portadores para salir de cada uno de los templos que las albergan y reunirse en el atrio de catedral, a fin de que en punto de las 12 del día, el arzobispo Víctor Sánchez emite el primer mensaje y se dé comienzo a la solemne procesión, informó Verónica Burto.